Muy bien, compañeros. Buenas tardes. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Aquí estamos, estrenando zapatos, cambiándonos los tacos. Exactamente, exactamente. Pero va a ir todo muy bien. Muchas gracias. Agradezco mucho. Ya lo he hecho y no voy a dejar de hacerlo nunca. Hoy te hicieron una bomba de cosas lacrimógenas que hay. ¿Verdad que? Hasta fole, ¿viste? Pero, sí. Hasta fole. Sí, sí, sí. Hoy fueron muy crueles porque más que despedida parecía una de esas despedidas de soltero donde la gente echa como la picardía también. Claro, claro. Pero con mucho amor. Estuvo muy bueno. Sí, hay acá mucho amor. Tengo compañeros que son compañerazos. Y, bueno, tengo 30 años en esta casa, que es mi casa. Muchos días. Y yo será siempre. Por supuesto, por supuesto. Y todo se gana, ¿no? Será porque se lo merece. Y, Pérez, quédense, quédense. Yo solamente voy a decir eso. Quédense por ahí porque esto no termina. Y, además, no la vamos a despedir nunca. Porque no se va a ir. Bien. Porque va a estar siempre. Porque va a ser parte de esta casa. Y creo que eso es lo más importante. Es simplemente un cambio. Y es tan lindo, además, lo decíamos, que sea por algo tan bueno que es con una sonrisa. Con el corazón apretadito, pero con una sonrisa. Muy bien. Y, bueno, Marinés, te van a seguir dando. Y hoy va a ser una tarde también fuerte. Me parece que sí. Pero yo creo que me tengo que retirar. Gracias, Pepe, por avisarme. No, 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 Pepe. No, 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 Pepe. No, 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 Pepe. Yo no sé nada, yo no sé nada, yo no sé nada. Pepe. No la dejamos, no la dejamos. Un compañero como usted. No, yo no sé nada. Es simplemente cuestión de piel, uno intuye cosas. Ahí está. Es verdad, pero además también tenemos contenidos esta tarde que vamos a compartir con ustedes, hablando, por ejemplo, con nuestra doctora de cabecera, Alejandra Rey, acerca de los casos positivos de COVID que sorprendieron y no tanto. Ayer ya Salinas lo había anunciado más temprano, de que iba a haber un crecimiento. Fueron 64, 65 casos. Lamentablemente un nuevo fallecido, un hombre de 77 años aquí en Montevideo. Preguntas deben haber muchas, así que ya las pueden ir enviando. Además de todos los mimos que no paran de llegar para nuestra querida María Inés. ¿Qué más? Bueno, vamos a estar con Lucía Soria, que también nos lleva a la mesa y a la gastronomía, a la cultura gastronómica. Y nos vamos a encontrar con una propuesta de quesos de las manos del proyecto El Que Son, que busca revalorizar la producción nacional e impulsar el consumo de quesos entre los uruguayos, pero no de queso en sí, sino de queso de calidad. Empieza a enseñarnos a tener un mejor paladar para disfrutar del queso. Qué rico el queso. No coincido en las personas a las que no les gusta el queso. Coincido con ella. No ando investigando quién se robó mi queso, pero sí confío más en las personas que gustan del queso. Algún ratón, algún ratón que pasó. Siempre hay alguno. Un buen vino. Ah, mire, Boti. Una copita de vino. Yo me cuidé de no decirlo, por una cuestión de imagen. No, bueno. Bueno, pero viste cómo es el tema del hermanamiento, el maridaje. El maridaje. Se promueve mucho eso. Queso, vino y pan. Es todo sommelier esto. Exactamente. Nada menos. Bueno, les mandamos un beso grande, María. Gracias. Un abrazo, un beso grande para vos. Gracias a ustedes. Muchas, muchas gracias. Beso grande. Beso grande. Chao, buenas tardes. Te doy la elección absoluta. ¿Querés hacer los PNT? Los Aullo. Todo lo que vos quieras, hoy se va a hacer como vos quieras. Ay, qué divina es. Esta niña es tan divina. A usted le encanta hacer PNTs. A mí me encantan los PNTs. A usted le encanta hacer PNTs. Pero igual, su trayectoria de locutora, usted me la oculta, pero usted empezó como locutora. Empezó en Radio Sarandés. Sí, señora. Empezó con personas que además ahora la vida nuevamente la vincula. Qué increíble eso. Bueno, por ejemplo, mi jurado en locución cuando yo concursé en Sarandés, era la señora Mirta Acevedo. Fíjese usted, y entró con Rosario Cecilio. Claro que sí. Cabeza a cabeza. Cabeza a cabeza. Cabeza a cabeza. Y ella era mejor que yo. Me entera. Son las dos buenísimas. Bueno, no, pero ella era mejor que yo. Concursamos juntas. La gente tomaba partido. Éramos doscientas y tantas en un primer momento. Después aquello se fue reduciendo y achicando un poquito. Pero hasta que terminamos, nosotras dos, cabeza a cabeza, y bueno, finalmente el premio era un puesto de trabajo y lo compartimos. Qué lindo eso además. Me encantó ese gesto. Fue de ella. Noblesa obliga. Fue a ella la que se le ocurrió. La idea. Pero tenés razón. Es así. Tenés razón. Viste cuando lo ves y decís, pero claro, si estaba adelante. Claro. Tenés razón. Vamos las dos. Ese momento que hizo que las dos después tuvieran una trayectoria en los medios, que vaya si las ha llevado realmente lejos. Lejos cómo nos va a llevar entonces industria uruguaya. Hay que pensar siempre en lo uruguayo, porque haciendo eso protegemos al uruguayo, todos los productos nacionales, que son los que tenemos que elegir cuando estamos adelante de una góndola. La consumí, apostá y defendé la industria uruguaya, porque uruguayos somos todos y tenemos que defender nuestra fuente de trabajo. Y más que nunca, ponete la camiseta de la industria uruguaya. Estas empresas ya tienen la camiseta puesta. Termotanques Warners, tanque de cobre, 20 años de garantía. Cerraduras Star, únicos, con 5 años de garantía. Vende y distribuye Mansor S.A. Cortifaz, líderes en cortinas. 0800 2678. Pinturas Ulbrica. Fabricación nacional, tecnología alemana. Ahora sí, ¿eh? ¡Uh! Es este sillón. Es este sillón. Dice usted que sí. Ahora me estoy dando cuenta que es este sillón. ¿Qué es lo que tiene ese sillón? No sé, no sé. Algo tiene. Tiene efectos eyectores. Qué historia tiene también este programa, ¿no? Sí, es verdad. Porque ha tenido diferentes etapas, ha tenido diferentes momentos, se ha ido transformando. Por suerte le tuvo siempre a ti, pero algo, tengo una... Algo me habla de ese sillón. Algo me lleva a pensar en ese sillón. A ver, a ver, a ver, a ver. Pienso en ese sillón, miro y alguien aparece. ¿Quién aparece? No tenés vergüenza, brosito. ¿Cómo andás, María? ¿Qué es de tu vida? Y aquí me ves, en esta circunstancia tan particular e inesperada de ahora participar yo desde acá en tu despedida. Estoy sentada en tu sillón. ¿Viste que este sillón tiene algo? Este sillón tiene algo. Estoy en tu lugar, el lugar que ocupabas acá. Bueno, no, me llamaron mis chicas de la producción y me invitaron a participar y, por supuesto, les dije que sí. Bienvenida al fascinante mundo de las políticas públicas, que es de verdad un ámbito extraordinario de servicio. Y yo sé que tú lo vas a hacer con el talento y el conocimiento que todos te reconocemos y, al mismo tiempo, con la vocación de servir a la comunidad que siempre tuviste desde otro lugar. Así que todos esperamos mucho de ti, todos los montevideanos. Y, por supuesto, que al margen de eso vamos a estar en contacto y a las órdenes para trabajar juntos, como no puede ser de otra manera. Claro que sí. La cultura que nos une, la cultura que nos provoca, la cultura que nos protege, que nos engrandece, que nos enorgullece. La cultura será el motivo cotidiano de trabajo en los próximos cinco años y ojalá que todo sea para bien. Así que, claro, que habrá que tender puentes, que generar empatías con lugares lejanos o cercanos. Nosotros queremos que realmente se pueda seguir en una línea que no es fundacional porque hay mucha gente muy valiosa que ha trabajado en esos lugares y venimos a tomar una aposta y a profundizar porque este es un tiempo diferente para la cultura. La cultura en tiempos de pandemia es más necesaria que el pan y para muchos es también la manera de sustentarse, pero antes podía ser una de las maneras. Ahora, en tiempos de pandemia, eso se ha complicado y se ha vuelto enormemente necesaria. En la música, en el carnaval, en el teatro, en todos esos lugares. Así que, bueno, vamos a tratar de sentarnos en el festín de la cultura a compartirla con todos. Y además, en esa doble dimensión que tiene la cultura, como tienen los medios, es pensada tanto desde las necesidades del público, al cual nos debemos, como desde las necesidades de los creadores, de los intérpretes, como tantos otros trabajadores, pero ellos muy especialmente la están pasando muy mal. Muy mal, claro que sí. Así que, bueno, haremos el mejor esfuerzo. La cultura nos ha traído hasta acá, nos ha dado todo lo que somos y nos ha protegido. Esperemos que lo siga haciendo. Bueno, ojalá que sí. María, no quiero ser sobreabundante en cosas que tantas veces uno ha dicho en entrevistas, pero mi lugar en el Canal 10 se debió a ti y, bueno, no soy una entrañable amistad, además de un afecto y una admiración mutua. Así que era mi obligación acompañarte en este día tan especial. Me imagino lo que sentís. Y, bueno, nada, te mando un gran beso. Estamos en una montaña rusa. Sí, ciertamente. Estamos en una montaña rusa. Sí, ciertamente. Cuando Caleidoscopio creció, Caleidoscopio llevaba una producción generosísima. Hoy estuvo acá Susana Reck más temprano, estuvo María Laura. No ha estado Melina, pero sé que mandó un saludo muy grande y también la querida Estrella, que me saludó hace un... también antes de ayer. Pero cuando creció el proyecto, por supuesto Jorge, que acompaña siempre, digo, bueno, acá en el canal me dijeron que había que conseguir una persona para fortalecer el programa en tiempo y en calidad. Y, bueno, no tuve más remedio que averiguar qué pasaba con los destinos de Sotelo y lo invité a una confitería y él se pidió un merengue, cosa que no me olvido. Es cierto. Es cierto. Un tecito y un merengue, Sotelo. No fue... Digamos, no empecé bien, evidentemente. Empezó muy bien. Empezó muy bien. No, pero un tipo que una mujer lo invita a una confitería y pide un té y un merengue porque iba pensando en cuestiones estrictamente profesionales. Perfecto. Era lo que era. Era lo que era. O sea, dulce, dulce. Era lo que era. Si no hubieras empezado, peor, mirá. O no hubieras empezado. De repente hoy, con el tema de la nueva masculinidad, la zafaba bien, pero en aquella época, epa. Ya viste que no fue un obstáculo. Exacto. Muchas gracias. Gracias a ti, María. Un gran beso a Jorge. Muchas gracias. A tu hijo, a tu viejo, decile que tengo para él, si no lo botoneas, otra petaquita de licor de butiá, que lo espera. Sí, que sea. Que sea. Y tengo otra para vos, para los malos momentos, si es que te toca pasar, que esto es complicado. Pero es la petaca o con ese contenido o hay... No, con el contenido. El licor de butiá es mágico. Ah, entonces es butiá. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti, María. Muchos éxitos. Y un saludo a tantos compañeros de Canal 5, a tantos trabajadores que están allí, algunos amigos, otros conocidos, y otros meramente por el hecho de ser trabajadores de la comunicación muy respetados por mí. Muchas gracias. Bueno, y saludos a toda la gente. Acá están todos mirando. Dale. Beso. Gracias. Chao, el saludo para Gerardo. Sí, pero no hagan estas cosas con esta pobre mujer. Está desde temprano acá. Así le hago. Ah. Usted espere. Ah. Así, esta boca está sellada. Ah, sus labios están sellados. Aunque no parezcan. Solo le voy a decir dos cosas. La primera es que quisiera de verdad que hubiera una cámara para que se viera lo que es el detrás de cámara, lo que son los pasillos de este canal desde que se conoció la noticia, y la emoción de todos en cada momento desde que se supo, y eso es algo que... Gracias, querida. Solo logran pocas personas. Unas marines sobre el día. Así que esto recién comienza. Gracias a todos quienes también se están comunicando a través de las vías de comunicación. Y yo rapidito, antes de la pausa, les digo que otra emoción es que el lunes se viene. La segunda semifinal de Got Talent Uruguay. Continúan las galas en vivo con los mejores talentos del país y además ahora la decisión es tuya. Así que lo que tenés que hacer para darle tu voto a tu favorito es mandar un SMS con el nombre de tu favorito al 70-20, solo el nombre, la palabrita así como la ves escrita en la pantalla. En este caso puede ser Analia, Ayelen, Estelita, Eva, Latinas, Manuel, Maxi o Tierra. Y veremos lo que pasa entonces el próximo lunes con Got Talent, el programa que cerró el corazón de todos los uruguayos. Voy a poder votar ahora. Ahora sí. Desde el mes que viene ya puedo votar. ¿Quién será el favorito? No lo diga porque si no roba. No, 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 no. Tengo una favorita. ¡Ah! Más de una capaz, pero una favorita seguro ahí. Buen dato. Hacemos una brevísima pausa, amigos. Y los compañeros han preparado un programa del que no me han dado mucho detalle. Miren ustedes, dos parrafitos flacos. Creo, presumo que hay alguna zangadilla. No sé si estoy en el próximo bloque. Bueno, segundo bloque. Yo no sé todavía si me sigo quedando. Y yo le digo de que no la vamos a dejar ir. Para que lo vaya sabiendo. Es más, seguimos dudando que la dejemos ir cuando termine el programa. Bueno, no, yo me puedo quedar. No tengo ninguna otra responsabilidad asumida. Ahí va. Soy funcionario de Canal 10. Bueno, pero les recuerdo a ustedes una novedad que estoy compartiendo no hace tanto tiempo. Porque llegó recientemente Crédito Uruguayo. Y Crédito Uruguayo es genial. Es la nueva forma de pedir un préstamo y de hacerlo sin papeles. ¿Cómo? Bueno, en tu compu escribís a créditouruguayo.uy o por tu celular. Mandás un WhatsApp al 092-424-2442. Y te podés llevar de inmediato en el momento 20.000 pesos que pagarás en 18 cuotas de 1.900 pesos. Así nomás, pim, pum, pam. Y en tu bolsillo, Crédito Uruguayo ya. ¿Cómo decirlo? Es así. Este lo hago yo. Pero ¿cómo decirle lo que yo tengo para decirle? Porque sabemos que en la vida de todos hay momentos, hay circunstancias, hay etapas que nos marcan muchísimo. Cierto. Pero hay determinadas personas que dejan una huella que es un antes y un después. Tienen mucho que ver con una profesión. Tienen mucho que ver con una segunda mamá. Tienen mucho que ver con quien está en este momento en línea. A ver, Ovalía, ¿quién está esperándola por ahí? Buenas tardes. ¡No! Buenas tardes. ¡Qué voz espectacular! Maestra. No creo que sepa quién soy. Maestra Aida. Ha pasado demasiado tiempo. Y nunca me ha visto. Y ahora me encontré con esta edad. ¡Ay, maestra Aida! Usted no sabe, querida maestra. Esta mujer, esta mujer era de una elegancia en la escuela. Después hizo la secretaría de la escuela, así que puedo decirlo porque tuve mucho contacto con ella. No solo como alumna en clase, sino también como secretaria de la escuela. Era de una presencia. Realmente eso también es educación. Uno entendía lo que era un maestro cuando la veía venir. Yo tuve en ella y en la directora Dana Sosa, Dana Sosa de Bocardo, dos figuras potentes, sobrias, inteligentes. Y con un compromiso docente, yo no puedo creer que usted esté ahí. No sabe lo que le agradezco. Bueno, he cambiado un poquito. Ajá, no, porque yo también, ¿eh? Salvo los oyuelos, como me decía Santa de Lorenzo, todo lo demás lo he ido cambiando. Se ha ido como tomando cuerpo, por decirlo así. Bueno, yo pedí para hablar contigo porque este momento no puedo dejar pasarlo sin darte un gran abrazo y decirte que tengo una gran emoción por este nombramiento que sé que lo vas a cumplir totalmente, lleno, pero lleno de la sabiduría que tienes. Gracias. Así que te dejo con un abrazo muy grande. Gracias. Y mis saludos a tu padre. Gracias. Y el recuerdo que tengo de tu madre elegante. Mi madre era una mujer muy bella. Jovencita que siempre iba a llevarte. Gracias. Maestra, muchas gracias. Pero no lo vamos a despedir tan rápido. Yo sé que a los maestros le debemos mucho en lo personal y en lo colectivo. Realmente agradezco a la vida que vieja ya y peinando canas me deja esta oportunidad de decirle gracias. Muchísimas gracias a usted, a todos mis maestros de la escuela pública que como quedaba demasiado cerca de casa nunca convencí a mis padres que podía faltar los días de lluvia. por suerte, porque así yo te tenía para tocarte los ojolitos. Pero queremos saber, ¿cómo era María Inés de alumna? No, maestra, no, ya está. ¿Cómo se portaba? Ya está, maestra. Ya está, Kurti, Kurti. Si yo me acuerdo de ese grupo, era porque era un grupo excepcional. Ahí estaba María Cabezas, que hoy es médica. Estaba un joven, Julio Zunino, no sé si... Claro, tú nos vas a recordar por los nombres. Lo ubico perfecto. Julito Zunino. Me acuerdo de ir a estudiar a la casa, mucho. Era una casa que quedaba ahí en Plutarco o en una de esas que bajaba de comercio para propios. Hablo de los tiempos de antes, ahora de Solano López y Valle y Ordóñez. Éramos compañeros de estudio. Bueno, de esas cosas que los maestros nos pedían y las hacíamos juntos. Y recuerdo que un día, con mucha discreción, como éramos amigos, me mostró unos pequeños tesoros que tenía en su casa y que eran pequeñas sillas, un mobiliario, como si fuera de una caja de muñecas, pero hecho con material que podía haber sido de descarte. Y a mí me maravilló aquello. Y él me dijo, esto lo hacen los presos. Las personas que están presas lo hacen. Y yo sentí que no tenía que preguntar más. Los niños a veces son asertivos. Después de muchos años, en una forma muy casual, se vino a conectar conmigo. Y bueno, me visita hasta el día de hoy. Lo mismo, otra alumna que me encontró en una confitería y me reconoció, no sé cómo. Sonia Colina. No sé si la reconozco. Colina. La reconozco. Colina. Ay, qué maravilla escucharla hablar. Qué alegría para mí. Muchísimas gracias. Bueno, un beso, un abrazo. Usted alguna vez puso conversa en clase, pero fue solo ese año, ¿verdad, maestra? Bueno, a veces las maestras nos pasamos un poquito más bien. Muchas gracias. Y alguna cosa distinta tenemos que poner. Muchísimas gracias, maestra. Voy a pedir su teléfono porque yo también voy a ir a visitarla. Me parece muy lindo, pero me parece precioso eso. Gracias. Muchas gracias. Yo te recibiré con muchísimo gusto. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Y sé que la gente de la Escuela 69 se reúne. Porque eso lo auspició Sonia Colina. Grupo Escolar José Enrique Figueira. Gracias, maestra. Un beso, un abrazo. Un abrazo muy grande. Tengo mucha emoción. Muchas gracias. Suerte, muchas suerte, querida. Gracias. Respiramos todos. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, impensable absolutamente. Para mí, yo podía pensar que en la mañana iban a hacer una picardía como esos videos, algunos de ellos muy mal editados, que me pusieron con erratas, con perlitas, con furcios. El día del hipo, que fue el peor día de mi vida delante de los medios de comunicación. Pero bueno, y no pasaba nada, no se cortaba nada. Pero la verdad que esto tiene que ver con mi vocación docente. Yo conversé mucho con mis padres cuando decidía qué iba a hacer. Porque a mí me gustaba casi todo. Por mi afán de ser una persona informada y curiosa, todo me parecía interesante. Me decían hacer medicina y yo salía con la doctora Rey a aprender medicina. Me encantaba ser médica. Después quería ser partera. Después pensé, digo, ser azafata para viajar. O sea, era una cabeza adolescente que buscaba todos esos lugares. Y un día alguien me dijo, pero vos vas a ser maestra como tu familia, por tu tía Nilda, por tu padre, por tu tía Mireya, por tu tío Lito, por tu tío Adán. Y entonces yo empecé a pensar en todos ellos y yo dije, yo no me animo. Yo a ser maestro no me voy a animar. Porque un niño es algo tan, pero tan valioso y tan delicado que yo no me animo. Un maestro es alguien enorme de importante. Y sí me animo con los adolescentes. Y ahí enfilé para el IPA. Porque los adolescentes te devuelven. El niño a veces, en su circunstancia, no siempre puede devolver y podés estar generando allí un mensaje equivocado. En cambio, esa edad contestataria, siempre pujante de la adolescente en clase, a esa yo no le tenía miedo. Y tenía alumnos que me discutían y yo discutía con ellos. También tenía algunos que venían de otras clases para quedarse con nosotros porque les gustaba quedarse de oyentes. Y los dueños de la clase le decían, este no, profesora, este es de otro salón. Bueno, pero vamos a juntarnos, vamos a compartir, a atender puentes. Gracias. Y entonces elegí la docencia en secundaria. Y la verdad es que no me arrepiento, pero nunca hubiera podido hacer lo que hizo esta mujer. Por eso mismo, porque yo la veo y es la maestra Aida. Y la puedo ver de pie, la puedo ver con la pulcritud de su túnica. Como si la veía, además. Con un detalle en la solapa, los días de fiesta. Todo eso era una transmisión de conocimiento y de cultura que agradezco enormemente. Y pensar que después terminaste entrando en más de tres millones de hogares. Y te parecía que no te ibas a animar con niños. Mi padre. Y marcaste generaciones y estás dejando en la vuelta. Vos qué decís hoy, hoy estuviste en casa. Mi padre, y eso también se lo debo a esta casa, me llevaba una vez por semana a la casa de unos tíos. Mi tío Gustavo y mi tía Socorro. Que eran tíos por elección, porque yo no tengo hermanos. Y no eran familia en realidad, eran hermanos de la vida de mis padres. Y íbamos todas las semanas, mi padre y yo, a ver de Calegrón. Porque en casa no había televisión. Pero a mi padre le gustaba muchísimo de Calegrón. Y entonces era un pretexto para ir a visitarlos. Ya estaba arreglado, nos estaban esperando ellos. Mi tía había preparado una tarta de arroz que solo ella preparó hasta que vivió. Que la picaba así como en un copetín, qué sé yo. Los niños teníamos un refresco. Y veíamos en familia de Calegrón. Entonces, cuando yo empecé a pensar en trabajar, yo me quedé con esa sensación. De nosotros, familia, compartiendo la televisión. De una manera intergeneracional, de una manera amena. A veces escapándonos de algún chiste y pidiéndole a los grandes que nos lo explicaran. Los grandes dándonos un tiempo de calidad, un tiempo de alegría, un tiempo de afecto. Así que eso también se lo debo a esta casa. Más de 30 años, entonces. Y decirles, esta breve interrupción, pero esto no termina. Esto no termina, pero sí les digo que si no saben cuál es el mejor dinero invertido, el que se invierte en el futuro, sin lugar a dudas, es el correcto. Para que el ahorro de los trabajadores crezca, República FAP invierte en Uruguay las ganancias que generan esas inversiones que van a las cuentas de ahorro de los afiliados para su futura jubilación. Si te queda alguna duda, ingresá en republicafap.com.uy. Si pensás en tu futuro, pensá en República FAP. Y la emoción sigue. Y la doctora Rey, no sé cómo hizo, porque ya sabemos que estuvo toda la mañana moqueando, como estamos todos desde ayer. Hay una vibra acá en este estudio. No, no, no. Yo estoy así. Y el pobre Obandilla, que se le van quedando las ganas cada vez más largas. Cada vez que dicen, le vamos a conectar. Gracias, gracias, doctora. Sí, sí, pero bueno, yo estoy muy feliz, muy feliz por, más que felicitarte, no soy quién, pero... Pero cómo no, sos mi proveedora de caravanas. Eso es un secreto que no les podemos contar. Pero una alegría por los uruguayos, por esa vocación de servicio, por esa cultura que tenés. Y bueno, éxito en ese desafío nuevo. Y qué bueno el aceptar desafíos. Así que bueno, feliz, 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 feliz. La verdad es que yo voy a extrañar mucho esta vida cotidiana, pero yo soy un bicho que se relaciona con curiosidad prácticamente con mucha gente. Pero estoy encantada de haberte tenido, porque como dije recién, a mí me hubiera gustado hacer medicina. Realmente me hubiera gustado hacer medicina. Y siempre trato de ser atenta a lo que la medicina nos enseña. Pero siempre valoré especialmente los médicos que comparten su sabiduría. Porque el médico de élite es un médico que quizás, bueno, por sus propias razones o por razones profesionales esté en ese lugar. Pero el médico que comunica empieza la sanación con su sola presencia. Empieza con una buena comunicación, empieza con una calidez que le transmite al otro tranquilidad. Y sin tranquilidad a veces no podemos ni siquiera aceptar las malas, cuanto menos empezar a construir las buenas. Así que yo estoy encantada de haberte conocido. Divertidísima, porque es una tipa asertiva para hablar, porque piensa siempre en lo colectivo. Miren que eso no es fácil en una persona. Yo sé que tú tenés una trayectoria en comunicación. Yo conozco solo la parte del canal porque no te veía en otros espacios. Pero tú sos muy asertiva a la hora de pensar en el todo. No pensás en la enfermedad y en el enfermo. Con este tema de la pandemia que estamos todos aprendiendo y poniéndonos estas botas tan apretadas que nos calzan cada vez más justas. Y cada vez sentimos que tiran más los cordones. Bueno, con eso has sido especialmente esclarecedora. Y has pensado siempre en lo colectivo. Has hablado de lo social. El día que viniste con lo del toque de queda, uno entiende cuántas agallas tuviste para plantearlo públicamente. Yo no puedo pasar de la emoción. Y esas palabras son mucho. A una contrapelo de lo que decía alguien que te quiere mucho. Mi marido. Estoy como Salinas. Salinas tiene a su mujer, yo tengo a mi marido. Pero Colonia no. Colonia sigue en pie. Colonia no se extinguió. No se extinguió. Bueno, y ahora que estamos con estos números terribles, Doc, hoy es un día que... ¿Hoy van a ser tan terribles como los de ayer? Yo ya no pienso tanto en los números. Sí, pienso. Ella ya agarró para lo bueno. No, no, no sé si para lo bueno. Es como que... Yo estoy pensando en que no podemos... ¿Viste cuando hay como un periodo de ventana donde no puedes perder esa oportunidad? Si la perdiste, la perdiste. Bueno, nosotros estamos en ese periodo. En ese periodo donde estamos de este lado, estamos con números que aumentan, pero no tenemos grandes traumas. Quiero llamarle traumas a lo que vivió Italia, a lo que vivió España, a lo que... Costa Rica. Costa Rica. Eso son cosas... Lo que está viviendo Argentina. Digo, porque no hay que buscar solamente que el servicio de salud no pueda más. Es despedir a la enfermedad, la incertidumbre, el despedir a los familiares sin poder ir a un velorio. O sea, es todo. El no poder acompañar a alguien en la enfermedad. Todo eso que nosotros pensamos que no nos va a pasar porque estamos mirando de este lado de que como que pensamos que zafamos. Y sí, venimos, no quiero decir zafamos, por el trabajo de todos, por muchas condiciones, que cada uno puso lo suyo, estamos en un lugar de privilegio. Y yo no quiero perderlo. No quiero perder esta situación de privilegio. No podemos perderlo. No podemos perderlo. Entonces, ¿cuándo termina esto? Y bueno, creo que ahora no es el momento. Que va a terminar, va a terminar. Todo esto va a tener un fin. Ese fin va a ser o el día que la vacuna esté para todos nosotros o el día que se descubra más. Pero está todo el mundo investigando sobre esto y todos los días sale información. Entonces, si nosotros estamos ganando tiempo, estamos salvando vidas, estamos salvando también el no cargar con eso tan pesado que muchos países están cargando. ¿Y qué se nos está pidiendo? Y se nos está pidiendo que usemos un tapabocas. No nos están pidiendo que vayan a la guerra. Yo no sé mucho de historia porque estudié medicina y a veces... Pero yo me imagino cuando a los padres les decían tienen que mandar a sus hijos a la guerra. O cuando vino, no sé, cosas dramáticas que vivió la historia. No somos los primeros que estamos viviendo una cosa complicada. Y nos están pidiendo un tapabocas. Nos están pidiendo que nos cuidemos. Nos están pidiendo que no nos reunamos. Y además, vemos lo que pasa si no lo hacemos. Porque Europa... Pero estos números que tenemos, ¿por qué los tenemos? ¿Por qué ayer el ministro Salinas dijo yo estoy esperando para hoy una cifra que seguramente desde la del día anterior que nos había ilusionado tanto? Y porque, bueno, yo creo que él ya sabía que estaba el foco de... Porque están focos que aumentan. O brotes que aumentan. Y se vuelve a explicar lo que es el súper contagiador. Esa figura que no sabemos cuáles son hoy por hoy, qué características tiene, pero que hace que en una persona contagia a 20 y otra persona, COVID positivo, no contagia a nadie. Y no sabemos hoy por hoy qué diferencia a este COVID de este COVID. Pero él ya sabía que había algún súper contagiador o la institución deportiva. O sea... Sí, solo ahí eran como 15 personas en un solo lugar. En un solo lugar. Y en una sola actividad. Y en un... Exacto. Entonces, ahí es un contagiador. Entonces, yo creo que ahí... Y lo de Cancillería también es un súper contagiador. Y sí, yo creo que sí. Sí, sí, sí. Y esos son los que tenés que estar mirando muy bien los contactos. Porque cualquiera que haya pasado por ahí, ese pudo haber sido un... En eso también quería hacer hincapié. El doctor Salinas hablaba de que de todas formas y a pesar de estos nuevos brotes y de este crecimiento, todavía no se había perdido la trazabilidad y que eso es clave. Exacto. Y eso es lo más importante. Y lo que tenemos... Es como que están... Acá dicen, el INAO, CAIF, Relaciones Exteriores, Club Deportivo, Institución Educativa... INAO, ya lo nombraste. Sí, Educación. O sea, tenemos esos brotes que tienen cada uno, van a tener sus ramificaciones, pero están controlados. Y si esos casos nuevos que se van diagnosticando son gente vinculadas a estos brotes que ya están haciendo la cuarentena, eso puede volvernos para atrás. Entonces, eso es muy importante. Yo no tengo la información epidemiológica, no corresponde que la tenga tampoco, pero ¿de dónde son esos casos nuevos? Si esos casos nuevos son, por ejemplo, de los militares que vinieron del Congo. Bueno, eso nos da alivio. O sea, yo no digo que esté todo perdido. Lo que digo es que tenemos que seguir en esto, que sé que es difícil. Pienso en los jóvenes, en los jóvenes que a veces ya les hemos pedido demasiado, porque ellos, una persona adulta puede sentir el miedo. Entonces, a veces el miedo te lleva a cuidarte más. Pero el joven se siente más vulnerable, ya hizo un esfuerzo, ya no se juntó, ya no estudió, ya no festejó, ya no hizo deporte. Entonces, viene el verano y él quiere como que esto termine. Lo entiendo, pero bueno, también te digo que es muy difícil que después vos puedas vivir con el me contagié y qué pasa con mis padres, qué pasa con mis abuelos. Es muy difícil sentir eso y vivir con eso. Así que no te expongas a esa situación o no expongas a tus seres queridos. ¿Usted quiere decir que en este momento estamos casi que en un punto de inflexión? Que quiere decir, ahora es el momento de o vamos para atrás o por lo menos nos quedamos así o empiezan a explotar y pasamos a tener un problema en serio. ¿Podemos decir que estamos en un momento de ese tipo? Yo creo que las cosas se hicieron bien y yo sigo a lo que dijo en su momento el GATS y concretamente Paganini. Paganini dijo que el número de casos nuevos que había en ese momento potencialidad para poder seguir eran 100. Entonces, para mí, estamos por debajo de ese número de 100. Pero a la vez también sé que, como sabemos que esa era una debilidad, se aumentaron la gente que el Ministerio de Epidemiología aumentó los que hacen los rastreos, los rastreadores. Los rastreadores, como le llaman. Entonces, capaz que tenemos un poquito más, pero bueno, no es solo trabajo de ellos, es trabajo de todos. Claro, es que es nuestra responsabilidad. Yo lo que veo es eso, todos podemos mejorar un poquito, usar un poco más el tapabocas. Yo hoy la verdad es que he abrazado tanta gente que ahora estoy pensándolo. Bueno, sí. Ahora estoy pensándolo. Pero, claro, es normal que te pasen. Y mirá que yo saludo a Codito, ya no a mano. Porque tengo claro que lo de la mano, después es tocarse la cara, uno que usa lentes, se los pone, se los saca, se arregla el cabello. Entonces, yo saludo a Codito y ni te cuento lo oriental que me he vuelto. Pero aparte de eso, que no todo el mundo lo entiende, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Uno no quiere ser persona de riesgo y además tiene que proteger a otros. Hoy de mañana vieron uno de los personajes de mi vida que tengo que proteger que apenas tiene 95 años. ¡Qué divina! Me dice, ella es tan divina que me dice, quedate tranquila, que fuimos a la casa de tu padre, mantuvimos la distancia, yo nunca me saqué el tapabocas, el compañero de la cámara tampoco y el micrófono era nuevo. Y vos sabés que me sacó un peso de encima. ¡Claro! Porque yo le... Pero, pero, eso es lo que yo digo. Yo le había comprado, él tiene una de estas pantallas que digo, cuando lo vi en la pantalla, dije, ahí está, por lo menos la pantalla, ya pensaba yo para avisar dentro, pero claro, los padres no te hacen caso, como no hacen caso a los hijos. Exacto. Este, doctora, voy a contar contigo... Lo que necesitas. Muchas gracias. Encantada, un placer será. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Un beso grande para tu madre, que sé que es la mejor cocinera de la familia. Sí. Y bueno, y a cuidarnos, vamos. Gracias, doctor. Vamos entre todos. Éxitos. Sí, vamos a hacer una brevísima pausa y hablando de cocina, la madre de ella es reconocida por nosotros, pero Lucía Soria es reconocida por todos y viene en el próximo bloque. Hola, hola, sí, teléfono, teléfono... Atienda, estará usted. Atienda. Hola. A ver, buenas tardes. Explíquele, explíquele a esta nena cómo se hace hoy al día. Es regla de tres simple. Es industria uruguaya. Regla de tres simple, que no binomio de Newton. Exacto, ¿cómo es? Repítalo. Regla de industria uruguaya. Defiende el país y... Trabajo para todos. Empleo, exactamente. Así lo tienen que decir. ¿Usted dónde está? ¿En una cabina? ¿Está en la NASA? Estoy en una... Yo hace años que estoy en una cabina, Valdía, y no he podido salir, ¿sabes? He hecho todos los esfuerzos posibles y no puedo salir de la cabina. Hoy la vi de mañana, la vi de mañana, noté, porque estuve cerca suyo, en sus ojitos, que hábilmente esconden cosas, vi alguna emoción que no quiero rascar nuevamente. Simplemente quiero decirle que ha sido un gusto trabajar con usted, conocerlo más a fondo. Gracias. Y decirle que el mundo es redondo, Valdía. Sí, señor. ¿Sabe que ya lo descubrió Colón? Ya Colón nos dijo que era redondo. No se cayó por el precipicio. Así que... No era terraplanista. Exactamente. Gracias. Le deseo un muy buen trabajo. Gracias. Va a ser muy... Si me permite algún día ir a visitarla... Cuando guste. ...para ver cómo las órdenes... Cuando guste, cole. Porque quiero verla a dar órdenes. Quiero verla a dar órdenes. Eso me divierte un montón. No, cole, no. Nadie cree en sus órdenes. Usted dé las órdenes que quiera que la gente no se intimida. Todos sabemos de su don de gente. Gracias, Nano. Bueno, simplemente es un abracito al corazón. Usted ya sabe que a mí es lo que más me gusta y lo que más valoro. Sí. Y nada, este... Buena vida. Buena vida y buena vida. Gracias. Este onco team se distancia, pero no se separa. Qué momento tuvo ese onco team, ¿eh? Maravilloso. Gracias, Nanito. Espere, espere. Belía, belía. Teléfono de nuevo. No, pero... Atienda. Es para usted. Ole, vuelve a llamar. Atienda que es para usted. Me admire. Atienda. Ahí tiene. Hola. ¿Hay alguien en línea? Hola. Ay, guapísima. Miren eso. Lo que ha quedado. Ay, 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 ay. Angelita. Pero es que si no la estaría acompañando ahí, ¿o valía usted? Pero usted está en cabrestillo. Así por decirlo así. Que acá estamos. Recuperándonos, pero bien. Bien, bien de algo. ¿Te duele? Un poquito. Un poquito. Recurra a la medicación. Sí. El tema es que algunos somos más inquietos para dormir y saltamos mucho. Somos muy nerviosos. Y en esos momentos era cuando uno tenía que levantarse a tomar el calmante, ¿vio? Bueno, me alegro mucho de que no haya sido más importante que todo se arregle y que estén tú y el compañero muy bien. También las otras personas. O sea, que realmente lo mejor. Sé que pasaste mucho nervio. No tanto por ti, que te dolía mucho el hombro, sino preocupada por esta señora que estaba muy ensangrentada y no sabía bien cómo poder ayudarla. Un abrazo, Gurisa. Lo mejor. Acá y en todos los trabajos. El abrazo enorme es mío. El gustazo enorme de haber podido compartir estos tres años allí en la tarde en casa contigo. En principio con Gerardo, con Nano, con Vero también, que se incorporó este año. Y bueno, ¿qué más para una joven comunicadora periodista poder estar? Bueno, joven entre comillas, ¿no? Pero sí, para los uruguayos es joven y poder haber aprendido tanto al lado tuyo y del resto de los compañeros también. Y lo otro, para los que somos canarios, pero montevideanos por adopción, va a ser un placer enorme poder disfrutar de la ciudad con la cultura al frente tuyo, María. Así que vamos todos para adelante. Sabemos que lo vas a hacer espectacularmente bien. Muchas gracias. Gracias por la confianza. Acepto la responsabilidad. Y como yo digo, la cultura me ha traído hasta acá, me ha acompañado y de alguna manera me ha protegido. Espero que lo siga haciendo. Gracias. Gracias, María. María, un beso gigantesco. Gracias. Te lo voy a dar después. Gracias. María, yo soy un granito de arena en todo ese mar de tu historia. Gracias, querida. Pero solo te puedo decir gracias y el honor de haber estado contigo hoy. Y quiero que vos te despidas. Yo solamente este gracias enorme en nombre de todos quienes tuvimos el privilegio de aprender a tu lado. Porque hay una cosa, que saber que sos todavía mejor fuera del aire, que lo que se ve en pantalla, creo que es algo que tienen que saber todos. Bueno, muchas gracias. Ojalá tu mirada sea una mirada no ennoblecedora, sino que sea la verdad. Ojalá trato de ser así. A veces digo, no tengo arreglo. Me dicen, no, porque usted es igual. Y digo, sí, es que no tengo arreglo. Soy la misma, soy igual. O no, no cambio mucho. Hoy culmino una etapa de trabajo para acogerme a una nueva realidad laboral. Sigo siendo una trabajadora de Canal 10. Sigo generando con esta casa un vínculo poderoso y de cercanía. Y sobre todo de un enorme agradecimiento. Yo vengo de un mundo donde este oficio se aprendía con lo que te enseñaban los colegas. Yo llegué acá con mi título de profesora de literatura y mi experiencia en la radio. Y llegué a un lugar donde mucha gente, de una manera generosa y sin lucrar, todo lo contrario, compartiendo, me enseñó este oficio. Yo le habré puesto mi impronta, si quieren, sí. Pero yo esto, como el buey, lo aprendí en el surco, arando. Y tuve muchos y muy buenos maestros. Pero sobre todo, tuve gente que compartió su saber, que me brindó su semilla. Veremos hasta dónde me llegan estas habas o estos bracitos de las habichuelas. Gracias, compañeros. Muchas gracias a todos los que están acá y a todos los que han sido compañeros míos. Van conmigo. No se olviden de aquello que decía Liber Falco. Tengo un pedazo en el cielo por donde solo yo paso. Pero hoy tú vendrás conmigo. Todos vendremos del brazo. Hasta siempre.